¡Suscríbete al canal! La calidad de Baby Xtreme, la calidad de King Charro y la calidad de Hijo del Enfermero. Así es, Baby Xtreme plantó bandera aquí en la Inanesa. Contentísimos de tener rivales de tanta calidad, de poder ofrecer este tipo de espectáculo, este tipo de lucha para la gente y bueno, contentos también por el recibimiento, el saber que conocen del Hijo del Enfermero, de King Charro, de Baby Xtreme, el apoyo de la gente, aún no siendo locales, viniendo desde el norte del país, eso nos llena y nos nutre como profesionales. Claro que sí, les mandamos un gran saludo a toda la afición que nos ve por parte de Alcón Lucha Libre, un agradecimiento para ustedes, sus colaboradores y sigan esta página, Puro Lucha Time. Y recuerden una cosa, pero sigo siendo el rey, el demonio del aire.